¡Suscríbete al canal! Y vamos adentrándonos con el tema y es que resulta que cayó uno de los machuchones principales del grupo de Jalisco. Una de las personas de mayor confianza de Nemesio, Seguera, el señor de los Gallos, acaba de caer en Baja California. Vamos viendo de qué se trata. Mientras tanto yo le pregunto a ustedes, ¿será este el inicio del fin del grupo de Jalisco? Porque son bastantes los golpes que ha estado recibiendo últimamente. Y es bastante amplia la intención por parte del gobierno federal de irlo desmantelando. Ya llevan tiempo buscando poco a poquito, poco a poquito, ir quitándole poder, irle quitando fuerza al grupo de Jalisco. Pero bien, pues vamos viendo la siguiente información. En posición de artefactos de alto poder y estupefacientes, capturan a El Cabo 62. Un peligroso delincuente y objetivo prioritario para las autoridades de Baja California fue arrestado en posición de tres artefactos de alto poder, dos artefactos también de fuego y sustancias sintéticas y dañinas para la salud durante el cumplimiento a tres órdenes de Cateo en esta ciudad, hechos en los que el sujeto detonó a los uniformados pero fue sometido. En seguimiento de distintas líneas de investigación de campo y labores de inteligencia, a través de una operación conjunta entre la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Fiscalía Especializada en este tipo de delitos de baja reformia y personal de la Secretaría de Marina, se cumplimentaron tres órdenes de Cateo simultáneas en la ciudad de Tijuana. Se trata de dos proyectos ubicados en privada Tolentino, los marcados con los números 61-19, interior 17 y 20 de fraccionamiento Santa Fe, tercera sección, así como otro que se encuentra en la calle González, Boca Negra, entre Avenida General de Anaya y calle 16 de septiembre de la colonia Tomás Aquino. Durante el despliegue del operativo se capturó a José Ángel N., José Ángel Flores Árate, Cabo 62, Gordo, Ángel, Angelito y Arlas, un peligroso criminal considerado prioritario para el gobierno de Baja California, quien para resistirse agredió con detonaciones de fuego a agentes del Grupo Especial de Operaciones de GESI, quienes controlaron la situación y detuvieron al sospechoso. El generador de esta crisis fue detenido en el domicilio privado Tolentino, 61-19, interior 17 de Santa Fe. Ahí se le confiscaron tres artefactos de alto poder, aquí va detallando qué tipo, y siete bolsas de plástico que contenían una sustancia que al parecer es sintética, es estupefaciente sintético. En la diligencia efectuada en la colonia Tomás Aquino, se apresó a Enrique N., criminal de la célula criminal, a quien se le aseguró un artefacto también peligroso, una bolsa de plástico conteniendo en su interior, también estupefacientes sintéticos, y dos vehículos que eran utilizados por el grupo criminal para realizar actividades ilícitas, siendo un Dodge Durango, color negro, con placas de circulación 8PNX249 de California, Estados Unidos, y una Dodge Ram 1500, color blanco, con matrícula ZJ4471U, este equipado con aditamientos tipo policial. Pues aquí está un poquito de esta información, agarraron a este peligroso criminal, a este miembro del grupo de Jalisco. Vamos a ir un poquito más de la información con respecto a este malandro que ya cayó. Tras un enfrentamiento armado en Tijuana derivado de una orden de Cateo, elemento de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y de la Secretaría de Marina, detuvieron a José Ángel Flores Hernández alias el Cabo 62. De acuerdo con la unidad de investigación el Cabo 62 es identificado como líder de sicarios y narcomenudistas que controlaba distintos puntos de venta de estupefacientes en Tijuana y Roserito. Es integrante del grupo Los Cabos, quienes conformaron el paso armado del cártel Jalisco Nueva Generación en su incursión al Estado. Durante los hechos también fue detenido el escolta del Cabo 62, identificado como Heriberto López Canchola. El grupo Los Cabos es considerado el paso armado del cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California. Tras sufrir una división por la detención y muerte de varios de sus líderes, Flores Hernández junto con otros colaboradores migraron al cártel Arellano Félix, donde David López Jiménez, conocido como el Cabo 20 era su jefe directo. Actualmente el grupo en el que participaba el Cabo 62 se integró al cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de David López Jiménez, y bajo el auspicio de la alianza entre Pablo Edu y Muerta Niño alias El Flaquito, y Néstor Isidro García, quien también se dice apellidar Pérez Salas y se le conoce como El Nini, quienes están vinculados con los hijos de Joaquín Guzmán lo era conocidos como Los Chapitos, según documentó Zeta Tijuana. El Cabo 62 fue detenido en posesión de tres fusiles de alto poder, dos pistolas y metanfetamina al ser cumplimentadas tres órdenes de Cateo en Tijuana, donde disparó contra de elementos del Grupo Especial de Operaciones de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, que respaldaban el operativo y quienes lo sometieron. Pues aquí está un poquito más de esta información con respecto a este criminal que ya fue detenido, una pieza clave para el crimen y la delincuencia organizada en Baja California. Y es que hay que recordar, y el video que acabamos de escuchar me dice perfectamente bien, el Grupo de los Cabos sumó muchísima importancia para que Nemesio Seguera y el Grupo de los Jaliscos pudieran abrirse a paso por Baja California. Y es que hay que recordar que el Grupo de Jalisco tiene precisamente en esos momentos ese plano, esa misión, una expansión por todo México, adueñarse prácticamente de todo el país. Enfrentamientos, mantas y fosas, la estela de crisis que recorre buena parte de México tiene la marca de las cuatro letras CJNG, los de Jalisco. La organización criminal más peligrosa del país que ha hecho sonar su artillería pesada en al menos 23 estados según la DEA. Y en el caso de Baja California, pues es que hay que recordar que entre más cerca puedan estar de la frontera, más codiciados son estos estados, más codiciados son estos territorios porque significa poder estar traspasando con una mayor facilidad los estupefacientes, la merca, los artefactos de fuego hacia el otro lado de la frontera. Y precisamente por esto, el Grupo de Jalisco, porque ha estado tomando un mayor peso en distintos estados de la República Mexicana, sobre todo en los de la frontera, hoy se habla de que el Jalisco logró desplazar al de Sinaloa porque ya se aboñó de las plazas más estratégicas que tienen que ver con los Estados Unidos. Pues esta es la noticia, esta es la situación, tuvieron a uno de los más grandes machuchones, una de las veces más importantes para el crimen y la delincuencia organizada de México. Sin embargo, tienen que caer más malandros como este o más pesados que este para poder garantizar la paz y la tranquilidad de nuestra nación. Sin embargo, pues este es un muy gran avance. Con esto concluimos, yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 247. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén pendientes de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.